De las series, de la vida de película, bueno, siempre decimos que Maradona tuvo una vida de película y vos, Teté, te diste el gusto de jugar en un equipo de Diego. Lo tuviste como técnico, ahora lo tenés como colega. ¿Qué te provoca verlo a Diego dirigiendo gimnasia? Bien, me alegría de que esté dentro de lo que a él le gusta, que esté el mundo nuestro, ¿no? Del fútbol, de la cancha, del vestuario, de los compañeros. Eso es lo que él ama y lo que realmente le hace bien y lo aleja de todos los otros conflictos que generalmente él tiene en su vida. Y me da mucho placer verlo, ¿no? Y aparte, como se dio su vuelta a gimnasia, que recogió por todo el país el cariño de la gente. Creo que era un homenaje que él necesitaba acá en el país, ¿no? Yo te hablo de la parte deportiva exclusivamente, de lo que él hizo por todos los argentinos, a nivel futbolístico, así que me reconforta mucho verlo, que esté bien y verlo feliz dentro de una cancha. Te viste que se viene la serie de Maradona ahora. Mirá si te invitan para hacer una participación especial. ¿Te animarías? No, no creo. Sí, algo que yo haya vivido con él seguro que me animaría, pero no fue demasiado, lo tuve de entrenador, cuatro o cinco meses, compartimos algunas cosas, pero bueno, no más que eso. Un hermoso recuerdo de toda esa época, pero no más que eso. Y algo que te haya marcado... Un personaje importante en su vida. Claro, un extra. No, bueno, me lo trato de veterano, ahora de extra. No le hagas caso a Tete, yo te banco. En esos meses con Maradona, que puede ser una vida también, porque cinco meses en Racing con Maradona, lo que habrá sido, lo que habrá sido, ¿qué te marcó más, Diego? ¿Qué se te viene más rápidamente de haber compartido un vestuario, un clima de plantel con Maradona? No, él tiene algo que cuando entra a un lugar, impacta, ¿viste? Tiene un carisma que es muy difícil de poder explicar con palabras, impacta y es muy motivador eso, ¿no? Más allá de lo que él te pueda ofrecer después con palabras, o con algún consejo o algo, es muy motivador. Y a mí, por lo menos en lo personal, me cambió un poco el rumbo de mi carrera en Racing, que yo venía ahí, venía con buena y mala, y él me dio toda la confianza, desde lo futbolístico más que nada, para poder afianzarme en el club, y a partir de ese momento que estuve con él, empecé a ser muy querido por la gente, a ser capitán del equipo, a ser referente del club, así que a mí me marcó bastante, aunque haya sido poquito tiempo y aunque no hayan sido cosas muy precisas que haya apuntado conmigo. El solo hecho de estar, de que me haya dado confianza, para mí fue fundamental, me hizo sentir muy bien, y mi rendimiento con él fue, creo que, una de las mejores etapas que pasé en Racing. Bueno, qué lindo, ¿no?